Cada noche en mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alemán Tu fin me ha dado Yo quería saber si tu alma es igual a la ley Porque a mí me atormenta en el alemán Tu fin me ha dado Mi sueño, tu gran pasión Que vives para mí Como yo vivo bien Cada noche en mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alemán Tu fin me ha dado Yo quisiera saber si tu alma es igual a la ley Porque a mí me atormenta en el alemán Tu fin me ha dado Mi sueño, tu gran pasión Que vives para mí Como yo vivo bien Mi sueño, tu gran pasión La, 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 la La, 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 la y Bebe Pongo ahorita